¡Hola! Soy la Caja Solidaria número 2. ¿Qué tienes que contarnos hoy, Caja Solidaria número 1? Pues que hay mogollón de niños y mogollón de gente despediciendo comida en el mundo. Y lo último, hay gente que más de 800 millones de personas pasando hambre. ¡Ah! Pues eso ya no sabía. ¿Sabes tú una cosa? O sea, que nosotros compramos muchos alimentos que no comemos o a veces, hasta por su color y su aspecto, los desperdiciamos. ¿Ah, sí? No lo sabía. ¿Y sabes qué? Muchas veces la comida que nos queda en el plato, ni que sea, no la hemos tocado, la tiramos a la basura. ¿Sabes lo que nos ha ocurrido? Mira, podemos hacer en el supermercado cuando vayamos, podemos comprar alimentos de los que vayamos a comer o de los que vayamos a cocinar. Y además, también no desperdiciemos comida porque todos tenemos derecho a comer. No desperdiciamos comida. Todos tenemos derecho a comer. ¡Taco, taco, taco! ¡Taco, taco, taco! Taco, 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 taco